Y en temas económicos, la Confederación de Empresarios Privados de nuestro país ha adelantado que no está de acuerdo con el incremento salarial para esta gestión, pero que van a cumplir la norma. Bueno, vamos a cumplir porque estamos obligados a hacerlo. Así de simple. Sí, ya está dicho. El presidente lo ha dicho y si el presidente lo ha dicho, pues ya obviamente está en definitivo. Las leyes y decretos se han hecho para cumplirlas y si el gobierno determinó que el incremento salarial para este año sea del 8.5%, entonces el sector privado acatará la disposición, aunque no estén de acuerdo. Así emitió a la posición del sector el nuevo presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas. Tenemos que esta medida, una vez más, al no ser consensuada, es una medida que puede traer ciertos problemas en ciertos sectores de la empresa. No todos hemos crecido lo mismo, no todos los departamentos han tenido el mismo desempeño, entonces obviamente que va a tener algunos efectos. No podemos tampoco minimizarlo. Los empresarios insistirán que para el futuro se implemente una política salarial. Eso es lo que le pedimos al gobierno, demos el paso de una vez y no estemos en esta discusión todos los años, en esta misma época y con los mismos contratiempos que nos genera y entre dichos que se generan también.